Profesor Hugo Cepeda, ¿el diablo existe? Sí, señor, existe el diablo. ¿Está entre nosotros? Está entre nosotros y es precisamente quien, por envidia del diablo, dice la Biblia, entró la muerte en el mundo. Porque él, como uno puede atentar en contra de Dios, porque no es tonto tampoco el diablo, sabe que él es Dios, trata de apartar al hombre de ese plan salvífico que Dios tiene preparado para él. Y de que el hombre existe, ha comenzado a realizar una labor siempre negativa. Comenzó con nuestro primero padre, Ángel Valle del Paraíso, y continúa con nosotros hasta el día de hoy. Por eso es que la manera como actúa va variando. Hay un viejo refrán que dice que el diablo está más por viejo que por diablo. O sea, va aprendiendo ciertas cosas. Y además también el método ordinario que utiliza él y sus ángeles, porque son muchos los demonios. Son legiones de él. Son legiones. Entonces ellos tratan de persuadirnos a que nos apartemos del camino que Dios nos ha trazado. Y esto lo hace mediante la tentación. La tentación es persuadir para realizar algo. No determinar, porque entonces no seríamos libres. Cuando nosotros pecamos somos libres. Pero cuando nosotros seguimos las insinuaciones del diablo es porque accedemos a sus tentaciones. Esa es la manera normal como actúa. Ahora, utiliza también otro tipo de caminos. Los caminos de las agresiones, cuando se trata de un hombre muy santo, como por ejemplo el padre Pío. O también a veces la imaginación en nuestra empieza a actuar y nos presenta una serie de situaciones para desesperarnos. Y finalmente, de manera excepcionalísima, también puede existir el caso de una posesión diabólica. ¿Posesiones diabólicas? Las posesiones diabólicas en las cuales él logra penetrar nuestro cuerpo. E impedir que el alma se manifieste, porque el alma se manifieste externamente a través del cuerpo. Entonces, él se interpone y actúa como si fuésemos nosotros. Profesor, usted previo a, me relataba de algunas experiencias de las cuales usted fue testigo de manifestaciones diabólicas. Antes de, yo le quiero pedir a la gente que está, y que están deseosos, en Twitter, ofrecerle la posibilidad de hacerles preguntas también al profesor Hugo Cepeda. Entonces, vamos a hacer un hashtag en Twitter, ahí está, pregúntale al profe Cepeda, ojo Cepeda con Z, Cepeda. Pregúntale al profe Cepeda para que manden sus preguntas, se las vamos transmitiendo al profesor. Usted me contaba de una experiencia que le tocó vivir y que era, por lo que me contaba usted, escalofriante. Por favor, relátenos. Bueno, lo he relatado otras veces, pero yo creo que siempre es necesario esto hacerlo presente. Hace 30 años atrás, en Lácuila, ciudad cercana, unos 60 que es nuestro Roma, un detalle, su arzobispo era Monseñor Martini, que había sido anuncio apostólico aquí en Chile, así que yo lo conocía a él. Y yo muchas veces iba acompañando a otras personas, pero él, con cierta frecuencia, me invitaba a que lo fuera a almorzar con él en su diócesis. Y en una ocasión me pidió que asistiera a una investigación que se estaba realizando respecto a una eventual posesión diabólica. Bueno, yo fui, él me llevó, incluso él entró también allí. Y efectivamente había un sacerdote especialista y designado por él mismo como investigador de este caso de posesión diabólica. La madre de una niñita de unos 12 o 13 años, dos tipos bastante fuertes que eran los que la controlaban un poco. Y nosotros dos. Entramos y lo primero que observamos fue un ambiente frío. Ya estábamos a comienzos de junio, en esa época ya hacía calor allá en el hemisferio norte. Y un ambiente frío, y sobre todo un ambiente denso, muy denso, como si una enorme cantidad de seres estuviesen allí presentes. Y un ambiente viscoso, como que se podía cortar con una hoja de afeitar. La niña miraba, normalmente, no ninguna expresión externa que llamara la atención. Al rato, la niña llegó y comenzó a hablar. Y empezó a narrar sobre la Biblia. Comenzó con la epístola a los romanos de San Pablo. Y usó, primero que nada, dijo en griego, En latín, en italiano, en castellano, en el todo pecado. Con una alteración de voz no muy notoria, comenzó a ser la historia de Añeva. Haciendo pasar al diablo como el gran liberador, él como lo llamaba. Que precisamente Dios tenía sometido a nuestros primeros padres. Que tenían que reconocerlo a él como su creador, como su padre. Y eso le coartaba la libertad. Porque la libertad, según ella decía, era absoluta y era sin límite. Hacer siempre lo que nosotros queríamos, sin considerar nada ni a nadie. Y él siguió narrando varios padres y cambiaba de una lengua a otra. Traducía. Hubo un momento en que estaba hablando del latín y yo no entendí. Porque el latín mío es de Arrabal Napolitano, el siglo XIII. Me hablan del latín muy correcto y yo no entiendo. Entonces ella me dice en castellano, si lo que quiero decir es esto. Es un miedo enorme. Y de repente una cosa muy curiosa. El sacerdote que estaba rezando a todo esto, de repente dice que Dios ya ha hablado por medio de los profetas. Que eran hombres realmente santos voceros de Dios. Y la niña comienza a reírse. O quien estaba actuando por la niña. Ja, ja, ja. Se echaba para atrás. Hombre. Que profeta. Hombre es profeta. Si hasta los burros profetizan. Y hay una cápita en la Biblia, me parece que en el libro del Éxodo, que se trata del caso de la burla de Balán. Una persona que tenía una burla que profetizaba. ¿Cuántos años tenía la niña? La niña tenía unos 12 o 13 años nomás. Era difícil que ella se quiera tanto. Era difícil que estudiara los idiomas. Y enseguida varios idiomas. O sea, utilizaba perfectamente cinco lenguas. Iba traduciendo un lugar a otro. A veces usaba una, a veces usaba otra. ¿Y usted qué hacía mientras preguntaba? Yo, bueno, yo estaba muerto de susto. En un rincón allá, de repente cometí, creo que lo cometí al principio el error de preguntarle indebidamente, ¿quién eres? Y nadie me ha contestado, ¿qué te importa? Me lo contestó en castellano. Yo se lo había preguntado, quizá en italiano. Me lo contestó en castellano. Entonces, esto realmente a mí me conmovió mucho. Yo dije, mire, esto es suficiente para que el monseñor le dije al sobrispo, decrete usted que ya está agotada la investigación y se puede hacer funerzocismo para expulsar al demonio o a los demonios que poseen a esta niña. No terminaba de decir eso cuando la niña se echó hacia atrás y comenzó a hacer este movimiento. Hombre hacia adelante. Hombre hacia adelante, este movimiento y a subir por la pared para arriba. ¿A trepar por la pared? A trepar por la pared, así como urugas de espalda, así. Y así hace esto. Y al final puso los ojos en blanco y los brazos en cruz y los pies en punta. Más o menos a una cuarta de la cabecera de la cama. Esta mano derecha mía, esta pasé yo para comprobar que realmente ese fenómeno de levitación existía. Y estaría ahí más o menos un minuto, un minuto y medio. Él seguía abajo y se puso a dormir la niña. Despertó como a los 25 minutos, 30 minutos, ya no habíamos ido, pero nos avisaron que la niña había despertado totalmente normal. Por supuesto que decretaron la celebración de un exorcismo. Y la niña en una o dos sesiones sanó. El exorcismo precisamente es un sacramental de la iglesia por el cual se purifica a una persona o a un ambiente y se expulsan los seres malignos. Se expulsan invocando el poder que Jesús Cristo ha entregado a la iglesia para poder hacer precisamente este tipo de sanación espiritual. Profesor, ¿esta niña por qué estaba vulnerable? ¿Por qué en ella se manifestaron de esta manera este demonio? Este es el misterio mayor que existe. ¿No se sabe? No se sabe. Usted ve que en la película exorcista, por ejemplo, una niña también inocente. A veces hay criaturas inocentes. Incluso hay santos a veces. Hay santos en que o han sido poseídos o que han sido agredidos. El caso típico del Padre Pío, que permanentemente era agredido, santo cura de Arce, una serie de personas, San Antonio en el desierto, a los principios del cristianismo. Usted menciona al Padre Pío. Sí. ¿Esos estigmas que él tiene son agresiones? No, esos estigmas fueron precisamente situaciones de carácter místico, religioso de él. Una cosa bien clara, él no fue declarado a santo por los estigmas. Ya, perfecto. La iglesia no tiene confianza en ellos porque también pueden ser producidos por condiciones de tipo psicológico. El Padre Pío fue caracterizado por muchísimas otras situaciones. Por los milagres. Para mí es el hombre, es el santo más taumatúrgico, más importante del siglo XX. Profesor, vamos a ver qué están preguntando en Twitter. Ya, perfecto. ¿Usted tiene cuentas de Twitter? No. No. Pero sí tengo Facebook. ¿Tiene Facebook? Sí. A ver, pregúntale al profe Cepeda. Dicen, hay varias preguntas, ¿cómo se presenta, Gonzalo dice, cómo se presenta el demonio en los niños? ¿Y por qué? Ya, el demonio en los niños, yo siempre hago una distinción, si los niños son bautizados o no. Es relevante. Es relevante mi opinión. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, en una casa con un niñito cinco o seis años, una niñita cinco o seis años, no bautizado, hay ciertos fenómenos que a veces se presentan, que ven ciertos seres como una especie de enanos, como de gnomos, una cosa así, como duendes, parecido a los rulings, parecido así a ellos, los ven en ciertos lugares y eso se repite muchas veces. Y posteriormente, cuando son bautizados, todo esto se termina. Eso es la experiencia, me lo he indicado. Perfecto. O sea, yo simplemente aquí narro lo que ha sido mi experiencia. Y esto pasa, en los niños ya es muy difícil que vaya a haber una posesión, puede haberla, pero casi no hay, pero no sirve la pena de gente adolescente y gente joven, gente cualquiera, otro tipo de edad también. Ahora, ¿cómo se puede establecer si realmente hay una posesión diabólica? Porque el caso que yo aquí les conté, en realidad es un caso muy excepcional, como en la película El exorcista igual. Son tremendamente evidentes. Exactamente. Hay casos, por ejemplo, que no son tan evidentes. Entonces, ahí hay que investigarlo más a fondo respecto a qué actitudes se tienen, por ejemplo, odio a lo religioso, una fuerza realmente extraordinaria, y sobre todo que van a hablar permanentemente degrigrando todo con garabatos, con calumnia.